Hola a todos, bienvenidos un día más a Osvenros con Fran. Hoy analizamos la segunda jornada de Liga de Primera Nacional con Fran. Hola Fran. Hola, ¿qué tal? Jornada casera total. ¿Algún resultado sorprendente? Bueno, la verdad es que algunos partidos, sabía que podían ser igualados, como pasó al final con el Silvio Donal, que ahora lo comentaremos, pero estamos al inicio de temporada. Algunos partidos nos valen a todos, aparte de hacer puntos, que nos valen también de pretemporada, y eso es lo que está sucediendo, creo yo. Bien. Hablando del partido del 6, el primer partido para analizar, Siria 6, 29-28. Como dijiste la semana pasada, el 6 puede sorprender a cualquiera, y casi lo hace en casa del Siria. Sí, el Siria iba ganando, prácticamente casi todo el partido, se fue acercando al final el Silvio Donal y evidentemente le pudo dar la sorpresa porque tuvo opción el Silvio Donal de empatar. Ya había dicho que el Silvio Donal le puede ganar a cualquiera en esta temporada. Cañiza reconquista, 32-22. Aquí ganó la Cañiza desde el principio. Sí, Cañiza, bueno, ya hemos hablado. Yo ya vi los partidos de Cañiza y tiene muy buena gente. Tiene una primera línea que empieza el partido y no sabe si hay algunos jugadores, si están lesionados o no, y sabes que están en el campo cuando ves el alta y cuando entran. Quiere decir que su banquillo es muy potente. Ribeiro Sart, 28-23. Mediado a la primera parte, se fueron los filiales de la LIM. Sí, también lo vi. Pero la Sar se fue acercando, se fue acercándolo. Bueno, era un partido complicado y también en Rivadavia no tiene que ver. Bueno, sí tiene que ver. Tiene un equipo inicial que ya lo tenía la temporada pasada con muchos refuerzos, mayoritariamente de la dicta. Lanzarote Luceros, 31-24. El Luceros aguantó hasta el minuto 25 y eso es que desplazó a algún que otro jugador de Asoval, como por ejemplo Gallo. Sí, empezó ganando 0-4 Luceros. También vi el partido. Pero bueno, luego la primera línea de Lanzarote. El danés empezó a marcar, el húngaro empezó a marcar. El lateral derecho, que también es un jugador que viene de Asoval de Naga. Y ahí ya se le fue abajo el partido. Ingenio Ar, 29-21. Aquí también acertaste. En Canarias es muy complicado ganar. Sí. Y cuando ves a lo mejor las... de la Federación del Comité de Comisión, cuando hay alguna exención, ves que algún equipo no va con todos. Pero sin embargo en Casa de Ingenio es un equipo que yo creo que va a luchar por estar arriba. Bueu Lavadores, 32-26. Poco a poco el Bueu consiguió el partido. Sí. Bueu tiene muy buena gente. Bueu tiene la situación de que también es tu equipo que poco a poco va a ir a más. Porque le pueden valer para hacer puntos y para la pretemporada de esos partidos. Y Bueu tiene una gente muy buena. Vecindario Tejina, 35-18. Jugando los dos en Canarias. Resultado muy sorprendente después de la semana pasada. Sí. También. El vecindario ya vimos en el campo salido de Nadal que vinieron pocos. Evidentemente en casa todos los equipos jugaban... Y si el vecindario descendió, todos los equipos jugaban con todos los jugadores en casa y ahí se vio que el vecindario tenía todos los jugadores. Y ahora nosotros, Chapela Carvallal, 28-21. Tuvimos un arreón ahí de más 5 en cada parte, pero el partido en realidad fue bastante complicado. Nos costó... Sí, porque el Carvallal es un equipo que... Normal. No da un partido por perdido. Y tiene buena gente. Yo se lo decía a Fran. A Fran González. Que tiene buena gente y cuando estén todos acoplados, independientemente de que llevan tiempo jugando juntos, es un equipo muy peligroso. Y es un equipo que no te da un partido por perdido. Y como dices tú, empezamos 1-3 perdiendo. Le hicimos luego un parcial bueno. Ellos se fueron igualando. Tuvimos que hacer otro parcial bueno. Y... Pero... Yo no daba el partido hasta el minuto 60 que acabó. Porque ya lo sabía y ya se lo había avisado los jugadores. Que son equipos que luchan hasta el final. Ahora empezamos la próxima jornada. Siria Cañizal. Siria tendrá que pelear mucho para ganar. Sí, sí, sí. Va a ser un buen partido. Cañizal está bien. Ya ha ganado sus 4 puntos. Y va a ser un buen partido. Siempre dije que el Cañizal ha mejorado muchísimo. Cada año tiene mejor equipo. Mejor plantilla. Sube más puestos. Y bueno, el Siria en su tercer partido también, que le ha valido los dos anteriores a mejor de pretemporada y con 4 puntos. Va a ser un partido tremendamente complicado. Aunque evidentemente el Siria, si le juegan todos y le juegan bien, es un equipo para ser campeón. Para luchar para ser campeón. Y ahora Reconquista Ribeiro. Aparente ventaja para el Ribeiro después de los dos primeros partidos de Liga, ¿no? Bueno. A ver, Reconquista también irá acoplándose. Reconquista supongo que también... No ha jugado partidos amistosos. Si ha jugado, han sido pocos. Y va a ir completando, a medida que vayan las jornadas, va a ir completando bien el equipo. Y cuidado que no le den disgusto a Rivadavia. Y ahora Carvallal-Lanzarote. Otro para los de fuera, a priori. Pero ojo, Carvallal siempre peleón. Sí, sí, sí. Y más en casa, ¿no? Cuidado, Carvallal. A ver, evidentemente Lanzarote, con la plantilla que tiene, como se desvalla del marcador y estén fuertes, son muy grandes a nivel defensivo. Y luego un ataque que tienen gente que es un juego, desarrolla mucho lanzamiento y son gente grande y también sus extremos son finalizadores. Luceros-Ingenio. Aquí debe ser favorito Luceros, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, pero yo creo que ese partido no se va a jugar. Me da la impresión. Pero seguro que ese partido, si no ayer, hoy, lo suspenderán por la situación de Cández. ¿Oar, Oar, jugar en Coruña, igualará el encuentro? ¿Cómo lo ves? ¿Igualará el encuentro? Me parece complicado. A ver, el Oar, si tiene todos los chavales, te puede dar un disgusto y sobre todo en su casa. El Oar es muy rápido jugando. Entonces, fue un partido complicado para los dos. Si el Oar defiende y con la velocidad que tiene, puede ser complicado el Oar. Y el Oar, si juega con intensidad y con toda su gente, pues es un partido tremendamente igualado. Y ahora, Lavadores-Vecindario. Un buen Lavadores debería ganar al vecindario, ¿no? En casa. Claro. ¿Y con qué jugador viene el vecindario? Claro. ¿El vecindario juega con los que palizó esta semana al Tejira? ¿O viene con los que jugó en el campo? No lo sabemos. Entonces, si te viene con toda la gente, cuidado. Y Lavadores puede... Tiene que aprovechar, pienso yo, estos primeros partidos para hacer puntos y los va a hacer. 6-6 Tejina. El 6 está fuerte. No dejará que el Tejina deslite la sorpresa, ¿no? Lo mismo que el vecindario. A ver con quién viene, ¿no? Bueno, pero el 6 es muy fuerte. Su equipo fuerte en su campo. Son muy rápidos. Y la velocidad que imprimen en el ataque. Sobre todo a Guiller, pues le va a ser complicado perder ese partido a ellos. Y ahora nosotros. Sarcha Pela. Repetición de derbi local de hace un par de semanas. Pero ahora a por los puntos, ¿no? ¿Cómo lo ves el partido? Tremendamente complicado y que tenemos que ir movimentalizados. Como tú dices, hace menos de dos semanas conocemos con ellos. Y no hay que olvidarse que pedíamos 19-23. En el minuto 17 del segundo tiempo. 19-23. Otro equipo parecido a Carballá, ¿no? Bastante peleón. Estos son... Peleón es como el Carballá, sí, pero tiene una forma de juego diferente a Carballá. Bueno, esta gente son tremendamente rápidos. Llevan tiempo jugando juntos. También. Y hacen... En un partido pueden hacer tres, cuatro defensas en todo el tiempo, en todos los 60 minutos. Y entonces es un equipo que tiene un ritmo muy alto en el juego. Sacan de centro siempre, siempre suben al contraataque. Bueno, pero nosotros tenemos que estar fuertes mentalmente y tratar de sacar los dos puntos, ¿no? Bueno, finalizamos aquí el análisis de la jornada. Muchas gracias, Fran. Os deseamos buen partido y que consigáis los dos puntos. Muy bien, gracias. Buena jornada a todos. Os esperamos la próxima semana. Nos vemos con Fran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!